... Amigas y amigas, sean todos bienvenidos a esta programación especial... ...que vamos a hacer en este domingo de la Santísima Trinidad. Se celebra en Jerez el Corpus de la Hermandad Sacramental... ...y por ello estamos en la puerta de su parroquia... ...la Parroquia de Santiago y el Real del Refugio... ...donde en breve instante, en diez minutos... ...va a comenzar una Eucaristía solemne... ...con motivo de la celebración, como les digo... ...de esta Eucarística Misa. Estamos en el mes Eucarístico relacionado con el Corpus... ...con la Sangre y Cuerpo de Cristo... ...y en esta parroquia de Santiago va a tener lugar... ...esa Misa tan especial organizada por la Hermandad Sacramental de Santiago. También tras la misma habrá una procesión claustral... ...en esta ocasión no va a poder ser a través de las calles... ...pero lo hará en el interior de las naves de esta parroquia jerezana... ...donde en Parihuela, una parihuela que ha sido... ...traída desde la vecina localidad de Rota... ...perteneciente a la Hermandad del Rosario... ...de la Villa de Rota Coronada... ...de esa Virgen de Rosario Coronada... ...y que servirá para poder portar... ...como les digo, al Santísimo. Bueno, aquí vamos a estar nosotros para llevarle a todos ustedes... ...momentos de la Eucaristía, momentos de esta procesión claustral... ...y les vamos a dejar a continuación con todo un gran amplio resumen... ...que veremos aquí, en breves momentos. La Iglesia de Jesucristo 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 Sólo Dios puede darnos a conocer este misterio... ...revelándose el mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Misa somos invitados a la Mesa de la Trinidad, donde el Padre, por obra del Espíritu Santo, nos sigue dando a su Hijo... ...Pan de la Mesa de la Mesa de la Mesa de Jesucristo ¡Hosanam! ...revelándose el mismo como Padre, por obra del Espíritu Santo, nos sigue dando a su Hijo y Espíritu Santo. En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la Mesa de Jesucristo Hermano, alegrados, trabajad, trabajad por vuestra perfección, animados, tened un mismo sentido y viviendo en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo, os saludan todos los santos. Por la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos vosotros. Palabra de Dios. 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 de la Santísima Trinidad, como ya hemos anunciado al principio, este misterio, ¿verdad?, que no llegamos a comprender del todo. Nos cuesta un poco, ¿verdad?, el poder compaginar ese juego, ¿no?, el Padre, el Hijo, el Espíritu, un solo Dios, tres personas distintas, más o menos así lo tenemos claro. Pero lo que es llegar al fondo del misterio, pues es un misterio, porque si no dejaría de ser misterio. Pero llegará el momento en el que ese misterio se nos desvelará totalmente. A los pies mostrado estoy, rescatado, he curado, aleluya, aleluya, gloria, gloria al Señor. Gloria al Padre y aleluya, al Espíritu Santo, al Dios que es, al que da y al que ha venido. Aleluya, 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 gloria, gloria al Señor. A la noche de su pasión, cogeó el pan entre sus manos Y de como va a comer, esto es mi cuerpo entregado, comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, bebiendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión tomó el calife en sus manos, y dejó tomar, beber, es la sangre que derramó, comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Amén. 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 Si pudiera in principio en un desempeño, e din sécula, séculorum, amén. Cristus vinci, Cristus regno, Cristus, Cristus inferno. Mucho abrazo. A izquierda atrás. Sobre los pies, en el eje derecha a la izquierda atrás. Salud. Jorge. Toda la tiran. ¡Vamos estresless alănadio, Villanme 83. Plan cantidad deUBDAD Abajo sin martillo. 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 José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien. No hemos podido sacar el Santísimo de la calle, por las circunstancias que ya todos sabemos, pero por lo menos hemos podido hacer una procesión, entiendo que bastante digna, con el Señor por dentro del Templo de Santiago. Era una cosa nueva, nunca la habíamos hecho, la mayordomía ha montado este paso que veis aquí detrás y la verdad es que muy satisfecho con cómo ha transcurrido el acto, muy satisfecho, ha sido un acto muy digno. Decía yo que te ha tocado organizar un poco el cortejo, tu experiencia y tu aval y la ayuda de todos tus hermanos hace que esta procesión claustral en el día de hoy haya dejado bastantes huellas, ¿no? Hombre, siempre que el Santísimo es quien procesiona, pues lógicamente te queda huellas, pero claro, uno por sí mismo nunca es nada y el que pretenda serlo, pues está equivocado. Lógicamente esto no he sido yo ni muchísimo, no, hemos sido una semana de arduo trabajo y tres días de trido precioso al Santísimo y entre todos, aquí no destaca nadie, aquí es un trabajo, somos pocos, bien ha venido, gracias a Dios y con muchas ganas de trabajar y trabajando, que es la única manera de sacar esto que tanto nos gusta a nosotros delante. Decía yo el otro día y con una hermandad con buena salud, ¿no? Sí, gracias a Dios una hermandad con buena salud. Como te decía antes, somos pocos, pero muy bien ha venido, gracias a Dios. Y bueno, el otro día comentábamos que lo que es el culto al Santísimo y los cofrades, a lo mejor cuando somos jóvenes no tanto, ¿no? Pero cuando vamos madurando y vamos evolucionando, nos damos cuenta realmente de que la verdad, toda la verdad está en lo que está y la verdad está en el Santísimo. Entonces el culto al Santísimo se va potenciando a medida que vas creciendo, a medida que la madurez de tu vida te va dando ese sentimiento y esa razón. Estamos delante precisamente de la parihuela que ha tenido el honor de portar al Santísimo, una parihuela que viene de Rota, que viene de la hermandad del Rosario, de la patrona del Rosario de Rota. Un lujo también poder tener este sorno y esta forma de poder portar al Santísimo, ¿no? Hombre, aquí quien se ha batido el cobra ha sido Miguel Moreno, el mayordomo, que es una persona dada en rapiñar, utilizamos el término, por todas hermandades más. Nosotros teníamos un patrimonio muy rico, lo que tenemos es muy bueno, pero no tenemos para apuntar cosas así, ¿vale? Entonces, pues se ha ido pidiendo, lo que bien dice es la parihuela de Rosario de Rota, y al final pues ha quedado un conjunto extraordinario, no menos de lo que se merece el Santísimo. Bueno, pues mira, tengo por ahí enfrente a tu hermano mayor, al señor y al pregonero, a Pablo Baena. Ahora vamos a hablar con ellos, pero así que, mi clan, José Blas, gracias. Gracias a vosotros. Vamos a sustituirte por el hermano mayor, que siempre que llegue el hermano mayor hay que chapear al lado, ¿no? Venga usted, don Andrés, don Andrés Cañada, que estamos aquí con los... Tendremos que dejar esta gente del hermano mayor. No, bueno, ¿qué tal? Un saludo. Yo no tengo queja del hermano mayor y menos de la querida sacramental. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba diciéndole a José Blas que es un lujo tener esta parihuela que pertenece a los roteños, esa patrona de Rota, y que gentilmente habéis podido tener hoy. Y todo muy, muy bien exornado. Y cuéntanos un poquito, hagarnos un poquito de balance, resumen, triduo y lo que ha sido hoy, la procesión claustral y esta corintia. Este año nos pidió don Diego que nos sumásemos a los cultos habituales de la parroquia por aquello de no ampliar, por el tema de la fase en la que estamos de desescalada, de no ampliar las celebraciones en el templo, que habitualmente nosotros teníamos nuestro propio horario de cultos después de la misa parroquial. Y es lo que hemos hecho, adaptarnos a los tres días de tridu a las ocho de la tarde, sumarnos después con una exposición eucarística, pero dentro de la misma eucaristía. Y hoy, pues, la misa parroquial de las once de la mañana, sí nos pidió que fuésemos un poquito cucos y que nos viniésemos temprano para coger sitio y sentarnos. Bueno, en cualquier caso, ha estado aforado el 50%, que es lo que estipula hoy la ley. Mañana ya cambia un poquito, pero bueno, creo que ha sido un éxito de público, de participación. Y, bueno, la lástima es... En fin, el... Fiel. Sí, a Manolo, que le ha dado un mareo y tal, y bueno, me dicen ahora que están en el hospital y que está la cosa mejor. Eso es lo importante. Está la divina providencia también. Bueno, a personas mayores, el calor y tal, una celebración larga, pues, en fin, eso es lo que ha pasado. Sufrimos nosotros la mascarilla. Claro, claro, esto, el tema de la mascarilla en verano es un lío, pero bueno, es lo que toca. Que te decía, un tridu aucarístico, formidable también, como siendo habitual en esta hermandad, que cuidáis tanto esos detalles, ¿no? Por ser sacramental, nunca me lo he dicho, y por recibir la parroquia que está ahí, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de que tenemos este templo, esta sede canónica. No hubiéramos podido hacer estos cultos y esta procesión claustral si no estuviésemos aquí, y eso es una suerte, y una suerte tener el párroco que tenemos. Que es, hombre, que es un párroco... Don Diego Ayuda, don Diego Ayuda. Que es, hombre, un párroco eucarístico. Y yo siempre lo he dicho, no es que los párrocos no lo sean, todos, pero hay quien trabaja en una parroquia donde prima a lo mejor la ayuda social, el tema caritativo. Aquí, aunque todo eso importe, tenemos la suerte de contar con un sacerdote y un párroco y director espiritual que en los anteriores destinos que ha tenido ha promovido siempre él el culto eucarístico. Las horas santas son idea de él. Y la verdad es que tenemos una enorme suerte con don Diego, las cosas como son. Decía yo a José Blas que la extracamental en los últimos tiempos ha recuperado patrimonio, pero no son patrimonio físico, sino patrimonio humano. Bueno, nosotros lo único que hacemos es colaborar con el culto eucarístico y el resto viene solo. Porque los hermanos, un hermano llama a otro hermano, pero aquí quien hace aquí de pegamento en la hermandad es el Señor. Bueno, en todas las hermandades, ¿no? En tu hermandad de la Candelaria, si la gente se apunta, será por el Señor y por la Virgen, ¿no? Aquí tenemos la suerte de que tenemos un pegamento fuerte, poderoso. Aquí siempre me acuerdo de Manolo Castel, el anterior hermano mayor, que siempre decía que nuestro titular, nuestro principal y primer titular es el Señor de verdad. Para todas las cofradías, pero nosotros tenemos la suerte de tenerlo como titular y además de creérnoslo. Y el que va viniendo aquí poquito a poco a quedarse con nosotros es porque un buen día, ¡pap!, le pegan el pellizco y se queda. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, los cristianos, los católicos y cofrades, yo especialmente hoy he sentido algo, te lo digo en confianza, te lo digo a todos ustedes, con ver esas tres, en confianza, que no nos ve nadie ni nos oye nadie, al abrir las tres puertas de este templo y poner al Santísimo… Bendiciendo al pueblo. Bendiciendo al pueblo. Esto es un ejemplo a seguir a todo lo que viene en este medio eucarístico, ¿no? Porque esta es la primera, como se suele decir. Bueno, esta es idea de don Diego. Esta es idea de don Diego, que él es el que ha querido que se abrieran las puertas y que el Santísimo bendijera al pueblo. Y esto ya lo hizo don José en la catedral el domingo de Ramos, exactamente lo mismo. Ahora más que nunca nos hace falta de que el Señor esté con la gente, aunque la gente esté metida en su casa sin poder salir o como sea. Y por eso ha sido lo de abrir las tres puertas, independientemente de las cuatro estaciones que hemos hecho, y que el Santísimo durante un rato haya estado con el barrio de Santiago. Querido amigo, compañero, hermano mayor, enhorabuena a todas. Muchas gracias. Como tenéis parte de tu Junta de Gobierno, expectante. Píllalo, píllalo, píllalo. Píllalo, píllalo, Antonio, mira. Ahora están todos corriendo. Están todos corriendo. A mí que la es Pablo. Que lo he dicho, gracias Andrés, gracias también por la atención y enhorabuena. Por todo este tributo, por todo el año, por los jueves eucarísticos, que me consta que siempre que podéis estamos en contacto. Este próximo jueves tenemos Hora Santa, a las siete. Hora Santa, aquí está. El hermano mayor de la Sacramenta de Santiago, nuestro compañero Andrés Cañada. Y como seguimos así, Pablo, te había prometido yo, te ha tocado a la buena amiga de Pablo. Así que le voy a agarrar un poquito, que se permite, que tenemos mascarilla. Pablo Baena, peregonero de la Semana Santa de 2020, entre otras cosas. De la que no fue, de la que no fue. Bueno, peregonero de la Semana Santa de 2020. Gente, yo no sé si era del 21, pero… Yo tampoco. Todavía no lo sabemos. Oye, que le decía yo a Andrés, a José Blas, incluso a Miguel Ángel Moreno, que es uno de los culpables de todo esto. Tú que te gusta también el desorno, vestir y demás. Qué preciosidad, ¿no? Lo de hoy, al margen de toda la celebración cronística. La belleza estética es indiscutible con este pedazo de custodia y además lo bien adaptada que está a la janta en la que ha procesionado, cumpliendo todas las medidas de seguridad. Pero vamos, mejor no se puede hacer, desde luego. Dada la circunstancia, mejor no se puede hacer. Y como la idea de la belleza está cercana a la idea del bien y la idea del bien a la idea de Dios, como decía Platón, pues maravilloso. Decía don Diego que el próximo domingo 14 tenemos celebración de Corpus en la Catatral, pero también vamos a tener en otras ciudades la celebración de Corpus. Vamos a tener en tu localidad de Gornos, en Rota. Esto ha abierto ya la llave de lo que es el medio eucarístico y lo que es la importancia del Santísimo, en definitiva del Corpus Christi, ¿no? Hombre, el misterio de nuestra fe es lo más esencial que tenemos. O sea, que Cristo resucitado, vivo, real y verdaderamente presente en la hostia es lo primero que tenemos que acompañar y a lo primero que nos tenemos que adherir para ser como Él. O sea que esto, el mes de junio está marcado en el calendario por la fiesta del Corpus y a todos esos acontecimientos tenemos que acudir, vamos, como en legión, en legión, porque nos tenemos que nutrir de la fuente. Además, ahora tenemos la oportunidad ya de volver a nuestros templos, ¿no? Claro, claro. Y poquito a poco, con un número reducido, llegar a ellos. Oye, me viene a la mente ahora y a todos ustedes incluso que te entrevisté el día anterior al estado de alarma. Es curioso. Es más, yo salí, para esa entrevista salí de aquí mismo, de esta iglesia, que me acababa de regalar la hermandad del prendimiento de la camisa, tuve en el triduo y ya me confiné en Bono al día siguiente y hasta hoy no he vuelto. Ya te hemos visto más. Salí de aquí y volví aquí, o sea que... ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo has llevado desde Bono tú también la no coronación de tu Virgen? Vamos a ver, por fases. He tenido muchos altibajos emocionales. No he querido enojar a Dios con la rabia, ni con la impotencia, ni con la frustración, porque hay gente que evidentemente lo está pasando muchísimo peor. Por fallecimiento, por enfermedad, por problemas laborales. Y bueno, pero la parte afectiva mía y la parte devocional, pues es verdad que se ha quedado bastante mermada con distintas circunstancias de un año muy importante que era para mí. Pero bueno, también esto tenemos que dar gracias a Dios y seguramente hemos aprendido algo. Hemos aprendido mucho y muy bueno. Y Dios habrá visto al mundo de rodillas delante de él, al mundo que se cree tan soberbio, lo habrá visto de rodillas delante de él y tendrá misericordia de nosotros. Pues como hoy hemos estado de rodillas delante del Santísimo, de esta custodia y del cuerpo y sangre de Cristo, amigo Pablo, esperamos vernos ya en esta nueva normalidad y que todo vaya... No te voy a hablar de agenda. Yo quiero la antigua normalidad, la nueva. Yo quiero la antigua, que me gusta. Escaladas, paces, nueva normalidad. Pero bueno, todo... Y algo que están, que ustedes no pueden ver, que están ahí ya los señores de la mayordomía, porque esto hay que desmontarlo. Y además hay que desmontarlo rápido, porque esto tiene que ir para rota, porque allí también hay que preparar los altares que se van a preparar. Ahora me voy yo para vos no también, porque esta tarde vamos a montar la alta de... vamos a empezar a montar la alta del trigo, del corpus. Y bueno, tenemos faenilla esta semana, que es de los que estamos deseosos de tener faena, hay cosas entre manos. Y como ya podemos vernos por la provincia y por Andalucía, yo creo que tú también te irás para Sevilla, cuantito que puedas. No sé, no tengo yo muchas ganas. Estoy trabajando telemático y estoy viendo porno, la verdad. Amigo Pablo, gracias. Pablo Baena, pregonero de la Semana Santa del año 2020, hermano mayor de la Virgen de Borno. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Y encantado. Es un placer. Venga, pues vamos a despedir esta conexión. Así que ya lo saben todos ustedes, nos hemos quedado con una eucaristía, con una proyección claustral magnífica, cuidada con todo detalle, aquí en la parroquia de Santiago, en Jerez. Y próximamente continuaremos con nuestra programación. Un saludo para todos.